La juventud toma los espacios para la cultura, el deporte y la recreación. Actívate en la sexta edición del Festival de la Joven Guardia, que en esta ocasión asume carácter binacional y se instala en la frontera colombo-venezolana. La gran fiesta juvenil será desde el jueves 19 al domingo 22 de septiembre en la Victoria Estado Apure. Podrás disfrutar de foros, conciertos, recitales, danzas, teatro, circo, juegos tradicionales, actividades infantiles y deportiva. Rendimos tributo al centenario de Arguimiro Gabaldón. Somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra el imperialismo y la guerra. Invita, Juventud Comunista de Venezuela.